¿Qué onda, gualo? ¿Qué onda, tío? ¿Cómo estás? ¿Le damos? ¿Le damos? Sale Después de la tempestad Vuelve a salir el sol Yo quiero que mi canto Se escuche por cada rincón Tenemos una tregua juntos Entre el mundo tú y yo El miedo no puede más Y que la fuerza del amor Es hora de levantarnos Y enfrentar la situación Por difícil que parezca Seremos el vencedor Es hora de unirnos De juntar la fuerza Y salir adelante Buscando fronteras Es hora de amarnos Cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos Una historia nueva Es hora de levantarnos Enfrentar la situación Por difícil que parezca Seremos el vencedor Seremos el vencedor Una historia nueva Una historia nueva Es hora de unirnos De juntar la fuerza Salir adelante Salir adelante Buscando fronteras Es hora de amarnos Cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos Una historia nueva Unirnos 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 Altyaz